Supongo que el tránsito es un infierno allí por lo que estamos viendo, Kiara. Es un infierno especialmente en la altura donde nosotros estamos porque ahora están tratando de desviar el camino, Roberto. No solamente se ve afectada, usted vio Ayala para el ingreso hacia el microcentro, sino también hacia el carril de salida de la zona de la capital del microcentro. Específicamente están empezando a desviar agentes de la Policía Municipal de Tránsito, acompañan este procedimiento. Hasta el momento vemos un agente que está tratando de ordenar el tránsito, pero efectivamente, Roberto, el presidente de la organización, Miguel Rojas, está a favor de lo pacífico, decía él. Nosotros queremos entrar caminando con nuestros autos, nuestras camionetas, pero no ingresar con los camiones. ¿Y acá no puedo acaso atravesar? Colabore con nosotros. ¿Cuál es la criatura de la escuela con hambre? Yo les pido, yo les pido. Encarecidamente. ¿A dónde tiene que llegar usted? Hasta General Santos. ¿Y ahora va a tener que ir por acá? Por eso, lastimosa, venía. Disculpe, disculpe. ¿Cuáles son los caminos alternativos para la gente que está viendo a gente para que trate de evitar esta zona? Y aquí la única manera sería volver a retomar la zona a la derecha y al mercado. Rodríguez de Francia. Rodríguez de Francia y tratar de encontrar algunas calles alternativas como para poder salir de aquí. Lastimosamente, como usted se dará cuenta, no tenemos la culpa tanto nosotros como la Policía Nacional. Bueno, hay un acuerdo entre las partes. Yo más bien diría... ¿Del mismo grupo de protesta? El desoír del mismo grupo de protesta, de las dirigencias de esta gente. No se están entendiendo ellos y nos hacen trabajar mal a nosotros. Lastimosamente. ¿Y quiénes tienen que pagar todo esto? La ciudadanía. No tienen la culpa de esto. Lastimosamente es así. Bueno, muchas gracias. Es la versión también de la Policía Municipal de Tránsito con relación a este caos que se generó en cuestión de segundos, Roberto. Nos decían, no, nosotros llegamos a un acuerdo. Pero finalmente, no, hay un grupo que está muy seguro de ingresar con los camiones. Por otro lado, está la directriz que dio el mismo presidente de todo este gremio de ceramistas y oleros de no ingresar con camiones. Sí, señor. Chiara, esto para que la gente, aquellos que conocemos la zona, se están metiendo en un feroz embrollo allí. Aquellos que están saliendo por la avenida Petirossi, tienen que retomar y volver sobre Rodríguez de Francia o tomar la avenida Fernando de la Mora. No es que haya una salida inmediata, una calle paralela que les pueda llevar hasta, por lo menos, General Santos y buscar algún otro atajo para retomar la avenida Eusebio Ayala. Esto, nada más que estamos viendo la cantidad de vehículos es hora pico, mucha gente que está saliendo de los colegios, de las escuelas. Y más allá de lo que explica el agente de tránsito y la policía, o sea, aquí no hubo una planificación en el sentido de decir, les vamos a dejar entrar hasta acá y a partir de acá nuestro tránsito se va a dirigir o reorientar de esta u otra manera. O sea, hay una improvisación y, por supuesto, la ciudadanía que está circulando en este horario que labura o que sale del colegio tienen que sufrir las consecuencias.